Desarticulada una estructura transnacional delictiva dedicada al tráfico de armas con destino a grupos armados como el ELN y organizaciones criminales. Cerca de 30 fusiles incautados, armamento corto, cerca de 50 mil cartuchos y una cantidad considerable de dinero. Dentro de los capturados se encuentra alias Alejo y alias Viviana, supuestos cabecillas principales de la red de tráfico. Para nosotros era quizá el traficante de armas más conocido en el mundo criminal, puesto que tenía diversos contactos. La banda delictiva ingresaba armas camufladas por partes y también las hurtaba de unidades militares, igualmente alquilaba viviendas que eran utilizadas como bodegas y armerías transitorias. Los últimos cuatro capturados se allanaron a cargos. Puedo decir que aparte de las sentencias que ya se han producido aquí, que son varias, puedo decir que los últimos cuatro capturados se allanaron a cargos por el delito de tráfico de armas y concierto para delinquir. Según la investigación, este grupo delictivo centraba su accionar en los llanos orientales, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y la Costa Atlántica. Comen.